Para su segundo aniversario, un gran tema para después de todo lo que hemos pasado, este tema es para decirle a la gente que vamos para la calle a disfrutar en el Pueblo del Sartre, que es el viernes de sábado. Este fin de semana, que es cosa que incluso también eres productora, ¿no? Bueno, sí, estamos produciendo eventos de Sartre hace mucho tiempo, hace como 7 años ya, y este es puro espectacular, que toda la gente aquí en Miami tiene que venir a Sartre, en redes sociales, para que la gente vaya a leer y se hace que vieran sobre todo en el proyecto. Melina Salsa Music y Hollywood Salsa Pes en Instagram y en Facebook, los invitamos a estar desde las dos del mediodía hasta las dos de la noche. Desde el mediodía, bueno, la fiesta está acá. Aquí el estudio está haciendo porque todo el día de hoy está bien. ¡Vamos a la calle! 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 ¡Gracias!